Primero porque esta semana termina el octavo mes del año, agosto, pero comienza la temporada más activa de la temporada ciclónica, que es final de agosto y todo el mes de septiembre. Son los días, semanas y meses más activos de la temporada ciclónica y hay que estar vigilantes sobre eso. Pero más que terminar el octavo mes y comenzar el noveno durante esta semana, quizá la principal noticia del momento es la que se produjo esta mañana a las ocho, cuando el presidente Luis Abinader, en compañía del ministro de Educación y otros funcionarios, se apersonaron a la escuela Germán Martínez, Liceo Germán Martínez, para dar el inicio al año escolar 2023-2024, con mucho problema sobre la marcha del año escolar que comienza. Primero, un déficit agudo de aulas que ha llevado al ministerio a tener que alquilar aulas móviles a buscar el auxilio de colegios privados, pero además, los uniformes de los estudiantes no están listos, tampoco están listos los libros de texto. En fin, el año escolar se inicia en medio de dificultades y recuérdense que nosotros venimos arratando dos años consecutivos de crisis educativa a partir de lo que fue la pandemia, que afectó el año escolar 19-20, 20-21, 21-22 y 22-23. O sea que, fíjense cómo les digo que hemos tenido problemas en los anteriores años escolares y este se inicia con todas esas limitaciones, escasez de aulas, sin uniformes, sin texto, y ya ustedes saben lo que hay. Muchas escuelas que no van a poder arrancar porque no fueron rehabilitadas, en fin, pero comienza hoy el año escolar con esas expectativas. Yo auguro, con mucho dolor lo digo, don Freddy, yo auguro otro fracaso en el año escolar. No es cierto que un año escolar que inicia con faltas de escuelas para dar clase en unos vagones, aulas móviles. Yo le pregunto a usted, ¿es posible dar el desayuno escolar en un vagón? ¿Es posible dar laboratorios de química, de física, de tecnología en un vagón? ¿Es posible aplicarla tan extendida en un vagón? No, no es posible. Pero aparte de eso, hay una cantidad importante de estudiantes que no van a tener a tiempo sus útiles escolares, que no van a tener sus uniformes. Ya anuncia el encargado de INAVIE, lo que tiene que ver con el desayuno escolar, que unos 700.000 estudiantes no van a recibir desayuno, que no van a recibir el almuerzo escolar. Pero si usted empieza con todos esos déficits, ¿qué posibilidad hay de que la educación sea buena y de calidad? Estudiantes que le van a dar dinero para que vayan a un colegio. Y una serie de anomalías, que eso da vergüenza y da pena que se está hablando de eso. Pero aparte de eso, en este tiempo que hubo de vacaciones, ¿qué intercambio hubo entre el Ministerio de Educación y la ADP? Un pleito. Amenazando de que no se iban a empezar las clases a tiempo. Porque había la discusión de siempre. Ahí en parte, en esa parte, hay que echarle parte de la culpa del fracaso de la educación a la ADP. Que en vez de acercarse al Ministerio de Educación para ver cómo se va, los ayuda para ver si todas esas deficiencias se van subsanando. Y cómo, por ejemplo, se trabaja para mejorar la calidad de la docencia, entrenar a los profesores, cambiar el pensum, eliminar materias que no sirven, incluir materias que son necesarias de cara al futuro. No, se pasaron tres meses, cuatro meses discutiendo por el tema del salario. Resultado, van a entrar los mismos profesores con las mismas precariedades. Hace tiempo que se diagnosticó que al sistema educativo le hacen falta unos 12.000, ahora deben de ser 13.000, 14.000 profesores. No lo van a nombrar, porque ¿para qué si no van terminando las aulas? Entonces, ¿cómo podemos nosotros augurar que vamos a tener un buen año? No, vamos a tener las mismas precariedades del año pasado desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de la calidad de la docencia. Es decir, lamentablemente, una vez más, el 4% se va a tirar el chafocón. Así es. Bueno, hoy, en el acto del inicio del año escolar, habló el presidente y dijo, entre otras cosas, un mensaje, cambiemos el país desde las aulas. Ese es el lema del año escolar, pero hizo anuncio importante en torno al transporte de los estudiantes del Gran Santo Domingo. Dice que el piloto que se inició con transporte a los estudiantes de Monteplata, Villameya y Jaina ha dado buenos resultados y que para ahora, en este inicio del año escolar, unos 200 autobuses van a ser sumados para darle transporte al Gran Santo Domingo. Vamos a ver si oímos el discurso del presidente completo, que es interesante lo que él dice a partir de lo que anuncia y lo propositivo que está, pese a la grande dificultad y obstáculo que tiene el año escolar, como dice el compañero Mundo, porque hay déficit de aulas, no están los textos, no están los uniformes, el problema con el desayuno. Tenemos un gran número de escuelas... ¿Una renta gila de problemas? Escuelas que no pudieron ser reparadas a tiempo. De acuerdo al ADP, 702 escuelas. Sí. Que le falte un 30% para finalizarlas.